¿Qué onda Virgos? ¿Cómo andan? Hoy vamos a seguir leyendo Jugo de Jungla o Jungle Juice Pero antes les comento que después de este video, hoy a la noche, 20 horas, vamos a seguir leyendo Jugo de Jungla en Twitch Así que venite, también vamos a estar leyendo los capítulos de Random Chatting y los capítulos de La Chica de Abajo Ayer no leímos Random porque hoy salió el capítulo nuevo y dije, bueno, si vamos a leer, vamos a leer con el capítulo que salga esta semana Les puedo mostrar el cronograma de la semana de Twitch esta vez, ya que hay, hay cronograma, hay cronograma Y ustedes siempre me preguntan, pero Virgo, pero dinos Virgo, ¿qué es lo que subirás esta semana? ¿Cuándo estarás leyendo en stream? Bueno, acá está lo del martes, miércoles, el jueves no va a haber stream Y el viernes que va a haber extensible y vamos a leer el manga de debate Así que ya están avisados, ya no me pueden decir que no les avisé y pueden dejar de llorar Suscribite, loco Suscribite, loco, porque estoy cansado de que no te suscribas Siempre te veo por acá, pero nunca te suscribís, loco, apretá el botoncito rojo, apretalo Joderito, apretalo Bueno, vamos a leer Uff, se acabó Pero aún tenemos un par de horas hasta que la inscripción finalice ¡Qué tetas que tiene esta! ¡Pfff! Necesito Usarme una paja ¡Ey, Hyushin! ¿Crees que el chico de intercambio lo logrará? Todos estos malditos serían lo que fuera por tener plaza en el curso del profesor, ma Y tendrá que pedir una excedencia automática si no llega a tiempo El estudiante de intercambio Si realmente quieres convertirte en un estudiante con honores ¡Pam! Te conviene cuidar ese USB con tu vida Si no... ¡No! ¡Mi USB! ¿Cómo llego hasta allí? Tengo que conseguirlo antes de que... ¿Ahora qué? ¡Ja, ja! ¡Lo siento por ti, idiota! ¡Muchísimas gracias! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey! ¡Esa es mi unidad USB! Cuando ponga mis manos sobre ese... ¡Zzzz! 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 Y él es quien me atacó primero ¡No es mi culpa! ¡Zzzz! Él se lo buscó ¡Aaah! Pero aún así no puedo dejarlo morir ¡Zzzz! Eso sería... ¡Inhumano! Bueno No sos muy humano que digamos ¿Viste? Estoy jodido Perdí a esa ladrona de USB ¿Qué hago? Tal vez debería intentar conseguir otro USB ¡Aaah! ¡Pfff! ¡Oh! Yo no puedo mover el cuerpo Puede que ese veneno siga en mi sistema No estoy muriéndome, ¿verdad? No puedo creer que todo esto sea por una estúpida inscripción No Tengo que recuperarme rápido ¡Patético! ¡Levántate! ¡Oh! ¿Qué demonios? ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Este anciano Es el hombre con el que me topé en el bosque Este tipo es un nazi Yo me apresuraría si fuese tú La inscripción a cursos ha finalizado ¿Qué? Pues supongo que aún quedan cinco minutos Pero ya no quedan USBs de todos modos Una pena Pero puedes intentarlo otra vez el próximo año Aunque no creo que queden muchas cenicientas para entonces ¡Espera! Me atacaron y alguien se robó mi unidad de USB Y luego me desmayé por una picadura venenosa ¿Acaso esto no cuenta como juego sucio? ¡Qué idiota inservible! Te debes haber golpeado muy fuerte en la cabeza Como para decir esas clases de sandeces ¿Qué pretendes que hagamos? ¿Qué tal si hacemos una excepción Y te dejamos rehacer la inscripción Ya que eres tan especial? Eso no La fortaleza es la única forma de sobresalir esta escuela Si quieres algo entonces ve y lucha por ello Y los profesores supervisan todo lo que sucede Lo que significa que hemos prevenido cualquier tipo de peligro real Nada fue tan grave de todos modos El jugo de jungla convierte a los humanos en armas vivientes Pinzas, venenos, cuernos, garras, afiladas Todo tipo de armas que puedas imaginar Los chicos caminan por este campus armados hasta los dientes todos los días ¿De verdad pensabas que les íbamos a enseñar a sentarse a leer libros todo el día? Si ese es el ambiente que esperabas Te sugiero que te dirijas al refugio de civiles del nido Al menos allí estarás a salvo por el resto de tu vida Como un insecto humano, claro está Pues... Deshazte de esto por mí al bajar si no tienes nada mejor que hacer Debemos salvar nuestro planeta después de todo No te olvides de reciclar Entonces se ha acabado Después de todo eso ni siquiera pude escribirme a un solo curso ¿Qué hubiera pasado si hubiera dejado que ese chico muriera por esa caída? ¿Podría haberme registrado? No puedo creer lo que estoy pensando Pedazo de mierda inservible ¡Aaah! ¡Mierda! No te olvides de reciclar No puedo creer que me haga cargo de su basura cuando mi vida está jodida Y ahí adentro le dejó un USB De todas formas no hay nada que reciclar ¿Ah? ¡Tirín! ¡Oh! ¡Un USB! ¡Mágico! ¿Eh? Pues supongo que aún quedan 5 minutos Pero ya no quedan USBs Quedan 5 minutos Hasta el cierre de la inscripción en esos cursos ¿Por qué el repentino cambio de opinión, profesor Jai? No esperaba que entregaras un USB tan fácilmente Sobre todo un estudiante nuevo Pensé que no te gustaba ¿O tal vez hubo alguna otra razón que te hizo cambiar de opinión? Si quieres algo bien hecho Tienes que hacerlo tú mismo Alguien debería hacer entrar en la zona de ese chico Y podría ser yo No queda mucho tiempo No llegaré si sigo esta velocidad Pero no quiero estropear mi aterrizaje como antes Y volar más rápido hará que me ardan demasiado los ojos Un momento Eso es Estos lentes me ayudarán a que no me entre viento y polvo en los ojos Sí, pero te ves como un puto nerd Así podré ir más rápido Ahora Puedo potenciar la velocidad Dale, en serio No se te ocurrió ponerte los lentes en todo el día No entiendo por qué Todo el mundo se esfuerza tanto en el bosque Cuando puedes esperar junto al campus Y conseguir un USB sin esfuerzo Tan cierto Ey, mira Ahí viene uno Toda desespera Por fin está dando sus frutos Ahora Atrapémoslo ¿Qué demonios? ¿Por qué es tan rápido? ¡Diablo! Vamos a quitárselo en la sala de laboratorio Pero eso va contra las reglas Claro que sí ¿Qué mierda? ¿Quién demonios crees que es? Sabes que las peleas en los edificios están estrictamente prohibidas, ¿no? Así es, estúpidos personajes secundarios Oye, no rompas la cuarta pared, muslitos Oye, no rompas la cuarta pared, muslitos Oye, estudiante de primer año de etimología práctica Do Guachione, estudiante de primer año de entomología práctica Cuando terminé mi inscripción al curso Recibí un mensaje del profesor Shi Cuida al chico del intercambio si no tienes nada mejor que hacer Me dijo que cuidara al estudiante nuevo de intercambio Créeme Eso es mucho para un hombre como el profesor Shi Pero como es que siempre me atacas en la escuela Vete a la mierda No se que hizo para que esto sucediera Pero estoy impresionada Así se hace chico nuevo La inscripción a los cursos Clic Enter Next, la inscripción al curso se está completa Nombre del curso, combate, práctico para insectos Inscripciones cerradas Sigue justo a tiempo No es el curso del profesor Ma, pero es mejor que nada Tal vez si me esfuerzo mucho Puedo convertirme en un estudiante con o no Ding, ding ¿Qué demonios? ¿Qué pasó, flaco? ¿Qué pasó, flaquito? ¿Qué es esto? Tan pronto como terminé el proceso de inscripción Recibí un aviso de que la orientación comenzaría de inmediato Así que me dirigí al aula Supongo que el día aún no ha terminado Forcejeo El acceso del público a este edificio está restringido Solo pueden entrar los estudiantes y profesores del nido Pero yo soy un estudiante Entonces debes presentar tu carnet de estudiante para entrar Pero nadie me dio un carnet Aquí tienes ¡Hey! Buena foto Lo acaban de emitir hoy ¡Yo voy a emitir un vergaso por esas tetas! ¿También vas a hacer este curso? ¿Tienes algunas hojas en el pelo? Sí, es que me gusta mucho esta clase Aunque puede que te hubiera gustado más la clase de teoría del profesor Ma Pero no dejes que te desanime Ser un estudiante con honores no es cosa fácil Pero... Tomar un curso difícil no significa que no vaya a obtener las mejores calificaciones No te preocupes No me rendiré tan fácil Parece que no Tienes agallas, lo reconozco ¡Ay! Me gusta mucho el arte ¡Ay! Vos me gustas mucho Aquí está nuestra aula ¡Hey! ¿Y es él? El chico libélula del incidente del cine ¿Está en nuestra clase? ¡Opa! Sí, lo reconozco de los videos de Me Too Es lindo ¡Ah! ¿Es él? Me siento como si tuviera en presencia una celebridad ¿Qué? ¿Todo el mundo aquí también lo sabe? ¡Wow! Celebridad, mi culo ¿Cómo pudiste desplegar tus alas delante de todo el mundo? ¿En qué estabas pensando? Ah, es el tipo temible que estaba peleando en la plaza Fue un desastre que duró un mes Se inundaron los foros y se manipuló la cobertura mediática Sin mencionar que tuvimos que lograr que la policía te perdiera el rastro ¿Sabes lo difícil que fue para el presidente de la clase y para mí ocuparnos de toda esa mierda? ¿Por qué? Borramos toda la evidencia Eso es lo que pasó Me pareció raro que todo desapareciera como si nada hubiera pasado Por eso Estos dos me protegían No le hagas caso, Suchan Sabemos que solo intentaba salvar a esa chica Todos lo sabemos ¡Ay! ¿Qué? A ver ¿Esto qué? ¿Es una chica que mariposa? Chica mariposa, me gustas Y si me encontrara en esa situación Habría tomado la misma decisión que tú Así que no seas exigente contigo mismo ¿Hiciste lo correcto? ¡Se derrite! Esta chica Huishin Está tratando de animarme a pesar de todos los problemas que debo haberle causado ¿Cómo Huishin? ¿Cómo llamaba a la otra? La de pelo rosa que salvó Es tan amable Tengo que ir a hacer un recado para el profesor Claro 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 Solo se pone de su lado porque es nuevo Así que esto no cuenta ¿Quién lleva la cuenta? Tranquilo, tranquilo ¿Qué? ¡Cierra la boca! ¡No! ¡Hoy este nazi! ¡A mí hoy este! Viejo, qué bueno es volver a estar con todos mis compañeros de clase Iba a esperar hasta que todos llegaran Pero estoy harto de estar sentado en estas malditas sillas Tal vez por eso dejé la escuela en primer lugar El caso es que necesito un favor de todos ustedes Este año Voy a ser el estudiante con honores ¿El estudiante con honores? ¿Cómo demonios? Mira, de verdad necesito tener esa mierda de Cenicienta Pero no tienen que preocuparse por eso Lo único por lo que deben preocuparse es cómo me van a ayudar Empezarán por entregarme todos sus carnets de estudiantes por el resto del semestre Voy a ser el único estudiante que venga a clase Porque no pueden entrar en el edificio sin un carnet ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué plan ingenioso, no les parece? Oye, devuélveme eso Espera No puedes hacer eso No pondrás tus sucias manos en mi carnet de estudiante ¡Ja! Vuelo rapidísimo Menos mal que hemos traído nuestros mates ¡Shh! Uy, se la dio ¿Qué? ¿Dónde estoy? Este es el centro de salud Centro de salud de la universidad Yo los traje aquí porque los encontré desmayados y sangrando cuando volví ¡Levantate un poquito esa camperita! ¡Ah! ¡Espera! ¡Mi carnet de estudiante! ¡Maldita sea! ¡Se lo llevó! No te preocupes Podemos conseguirte uno nuevo Ah, claro Porque eso no se me ocurrió ¿En qué estaban pensando? Iré a buscar tu carnet de reemplazo ahora mismo No tardará mucho Así que... Quédate y descansa un poco Claro, gracias Es tan tranquila y considerada Supongo que por eso es la presidenta de la clase Mijuy Siempre fue tan amable y simpática con todo el mundo también ¡Viejo! ¡Mi Dios! ¿Sigues con vida? ¡Claro que sí! ¿Qué demonios ha pasado? Ah, bueno Che, creo que lo que me gusta mucho es cómo Iluminan Eh... Cómo utilizan la iluminación y las sombras Porque, por ejemplo Mirá el toque que le da Que le iluminen abajo al ojito, boludo Está muy Detallado a veces ¿Qué? ¿Tomó todos nuestros carnets? Pero no te preocupes Porque la presidenta de la clase Acaba de ir a buscarnos unos nuevos ¿Y la dejaste ir? ¡Qué imbécil! Piénsalo ¿Por qué tendría que deshacerse de todo Si solo busca a los mejores de nuestra clase? Todo lo que tiene que hacer es vencer a los problemas A los que probablemente se convertirán en estudiantes con honores Y además No pueden volver a emitir todos esos carnets en un solo día ¿Mmm? Pero entonces Huishin ¿Entonces dónde? ¡No! ¿Uno versus cinco fue? Sin el nadie Cada vez me cae mejor Solo lo pregunto para quitarme esto de encima Pero... ¿No lo vas a devolver por las buenas, verdad? ¡Claro que no! ¡La perra cree que puede intimidarme de alguna manera! Todo va según el plan Nunca necesité estos estúpidos carnets de todos modos Solo sabía que vendrías a buscarlos Mi plan era que estuvieras justo donde estás ahora Esto es lo que obtienes por conseguir el primer lugar en combate práctico el semestre pasado ¡Puff! ¡Huishin Park! ¡Unta perra! ¿Eh? ¡Idiotas! ¡Pau! 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 No hay forma de vencerla en tierra ¡Ey! ¡Presidenta! ¿Qué pasaría si tirara todos estos carnets al agua? ¡Ah! ¡Shuf! ¡Pau! ¡Pau! ¡Bien hecho! Ahora estás en mi territorio Insecto acuático gigante El depredador más poderoso entre los insectos acuáticos ¿Y esta cosa? ¡Ah! ¡Pau! ¡Pssst! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Me voy a terminar cogiendo un... No sé, boludo ¿Qué bicho es esto? Voy a empezar a buscar porno de... Hormiga, carabajo Eh... Abeja Todo, boludo Todo lo que necesite Todo lo que encuentre en YouTube Ser estudiante con honor Sería pan comido Si no fuera por ti No podría matarte en el campus Porque eso generaría sospechas ¡Pero quién sabrá que fui yo si mueres ahogada! Esa perra merece una muerte lenta y dolorosa Apenas puedo sentir mi propia cara, viejo Solo espera Pronto te lograré que acabes con ella No es una mala idea También podría divertirme con esto ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Se ha estrellado algo? ¡Ah! Querer ser estudiante con honores es una cosa ¿Pero no deberías aprender primero a actuar como un ser humano? ¿Pedazo de mierda de estanque? ¡Ajá! ¡Oh, baby! ¡I like this motherfucker! ¿Quién demonios es ese? ¡Ese insecto! ¡Ese es insecto volador del aula! Bueno, bueno, es el aviador No puedo creer que aún respires después de ese golpe Pero vete a la mierda ¡Olé, puta! Espera, puedo verlo de nuevo Puedo predecir sus movimientos Visión compuesta Tampoco es tan rápido Creo que puedo contra él ¡Detente! ¡Alejate de ahí! ¡Siii! 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 ¡Ay, no llegaste! Vamos, estábamos a punto de empezar una secuencia de acción impresionante No seas estúpido, es mucho más grande que tú Y realmente no deberías tratar de pelear con él aquí Se ha fusionado con un insecto acuático Lo que significa que tiene la ventaja en el agua ¡Ay, qué feo que sos! Si haces un movimiento en falso, te arrastrará al agua y acabará contigo ¿Me podés explicar que hacía dándole... Tirándole off a un insecto en el agua Este chabón cuando se convirtió Te arrastrará al agua y acabará contigo Tenemos que alejarnos de este lago lo antes posible ¿Se van? Pero tengo los carnets de todos los estudiantes justo aquí A ver si me importa, estúpidos Imbéciles Nos superan con creces pero siguen queriendo luchar en el agua por la ventaja Regresa a la escuela No es necesario que pelees a mi lado Así que regresa Quieren pelear conmigo porque fui la mejor... Quieren pelear conmigo porque fui la mejor de la clase el semestre pasado Quizás devuelvan los carnets y consiguen lo que han venido a buscar Este era mi problema y tú acabaste metido en él Así que... ¡No te vas a sacar eso! ¡Ay, no te saques la campera! ¡No puedo! ¡Yo no puedo más! No, gracias Tú eres la última que debería decir eso ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando me trajiste a esta universidad? Ya no estarás solo De eso se trata esto Porque... No he venido aquí solo ¡Ah! ¡Pam! ¡Juachau! ¡Wa! ¡Shu! ¡Pff! ¡Pam! ¡Malditos bastardos! Especio de saltamonte Tetigonidae Insecto ortópero Caza sus presas utilizando las espinas de sus poderosas patas ¡Devuelve mi carnet de estudiante! Y ese uncha No esperaba que se recuperara tan pronto Era el siguiente en mi lista Después de la presidenta de la clase ¿Crees que puedes quitarme los carnets y salir volando, eh? Sabía que ibas a intentar algo así, aviador En movimiento en falso Te va a costar... Ese movimiento en falso te va a costar caro ¿Quién dijo que fue movimiento en falso? Nada cuenta todavía Siempre y cuando no me atrapen ¡Maldita sea! Ya no huele en un solo sentido Tal vez todo este espacio abierto le está dando la ventaja Pero aún así ¿Cómo puede este maldito insecto ser tan ágil con esas alas tan endebles? ¿Qué clase de insecto es? Tonto bastardo Como si fuera a dejar que te lleves los carnets otra vez Se combina la velocidad de la libélula Con todo el peso del cuerpo humano Linda Puede que seas más grande que yo Pero ese golpe debería funcionar Rayo, ¿quizás el agua le ayuda a minimizar el daño? Cielos, espero un minuto ¿Es todo esto necesario? Creo que podemos hablar sobre esto Intentemos ser sinceros entre nosotros por un segundo Todos quieren ser el estudiante con honores para obtener la cenicienta tanto como yo, ¿verdad? Viejo, ¿por qué tengo que luchar contra los matones? ¿No es mejor para todos que haya menos competencia? Mira, tal como lo veo ¡Viejo, la tengo! ¡Claro que sí! ¡Necesito matar a esta perra! Ahora estás fuera del agua Ya no es tu territorio ¡Este es mi territorio ahora! Incluso si es para conseguir la mezcla cenicienta Lo estás haciendo mal ¿Para qué sirve ser humano de nuevo? Cuando no hay nada de humanidad en ti ¡Para! ¿Qué me vas a dar? ¿Clases? ¿Clases humanitarias también? ¡Pero para! ¿Y esa frase de dónde la sacaste, mi rey? ¿Qué te pusiste basadito de repente? Pero por favor Pero por favor, tío Tío ¿Qué me estás contando, tío? ¿Dónde está tu puta humanidad? Me hace acordar al puto Dark Souls este Tanto viento a mí Y no se le levanta ni un poquito la campera Y así Recuperamos los carnets Como si nada hubiese ocurrido Para cuando volvimos al aula La orientación ya había terminado Devolvimos todos los carnets a nuestros compañeros Aquí está el mío ¿Pero quién lo ha vuelto a poner aquí? Pero decidimos no decirles a nadie que fuimos nosotros Huixin se sentía responsable Y no quería causar problemas Y ninguno de nosotros quería que se sintiera mal por ello Al final me perdí la orientación Al menos no pasaron lista Y no pude ser el héroe que recuperó los carnets Pero ahora tengo un nuevo hogar Antes vivía demasiado lejos Tienen chaquetas especiales y todo Y la vida en los dormitorios tampoco será tan mala Pero... ¡Hola, chico nuevo! ¡No estuviste tan mal allí en el lago, amigo! ¿Por qué soy compañero de habitación de una persona tan intensa? ¿Bebes mucho? Más o menos Igual que el resto, supongo Pero qué tiene divertido Que dos tipos beban juntos a solos No está cerrado Vamos a entrar ¡Dios! Su habitación parece muy grande ¡Ojo! ¡Ay, ay, 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 ay! Perdón por interrumpir así Pero... Íbamos a celebrar el inicio de semestre Y Gerson dijo que ustedes dos eran compañeros de cuarto Así que... ¿Celebrarás con nosotros, verdad? Bueno, si no te la cojé, ¿cómo me la cojo yo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No pasa nada! Tal vez sea porque no he tomado un trago en un tiempo Pero desde que llegué a esta extraña universidad ¡Wow! Los agujeros alrededor de mi sala se arreglaron solos Así que te rompiste la nariz, ¿eh? Es la tecnología de última generación del nido O más bien Por primera vez desde que revelé mis alas al mundo Me la pasé bien En algún lugar de las montañas, cerca del nido ¿Así que quieres decirme que no has conseguido matar al mejor alumno del profesor, eh? Está bien, cariño Tu tarea era causar una conmoción de todos modos Pero tú sabes tan bien como todos Que cualquier criatura que fracase en su casa se extinguirá gradualmente ¡No! ¡Puedo hacerlo bien esta vez! ¿Sabes qué puedo? ¡Matar a esa perra y obtendré a la Cenicienta! ¿Cenicienta? ¿De qué estás hablando? Cariño, no la necesitamos En absoluto ¿Pero qué pasa en este mango? ¿Qué hay una gana de que me llenen el culo de aguijones, boludo? ¿Qué hay una gana de terminar todo picado? ¡Sí! Toda esa fuerza y ni siquiera puede vencer un par de inútiles de primer año Pero no te preocupes, cariño Estoy segura de que el jefe estará encantado de todos modos Finalmente encontramos lo que queríamos Finalmente encontramos lo que queríamos Día siguiente Aula de etimología Entomología práctica Hoy es el primer día de mi curso obligatorio Combate práctico para insectos Yo voy a llenar la miniatura del video De tetas Que YouTube haga lo que quiera Pero una minita por acá, otra minita por acá Y el título va a ser Me hago furro O sea O no O sea, no puede ser, amigo Estoy tan nervioso Me pregunto cómo será esta clase No te preocupes He oído que hoy solo vamos a hacer una pequeña prueba Ya que es nuestra primera clase No será tan difícil Y estaré aquí para ayudarte y responder cualquier pregunta Bueno, gracias Qué amable Sí, tienes razón Me estoy estresando sin razón Solo es el primer día Escuchen Como expliqué ayer Empezaremos con una prueba sencilla Los resultados de la prueba contarán para su calificación final Y podría morir así que tengan cuidado Universidad Nest El Nido Campos de entrenamiento abierto ¿De veras? ¿Qué demonios estamos haciendo? ¿Y qué hace ese vieje historio aquí? ¿Y por qué nos persigue tratando de matarnos? Ese es el profesor Shunshi Uno de los principales profesores de nuestro departamento ¿Profesor? Combate práctico para los insectos Es uno de los cursos obligatorios de nuestra especialidad Nos enseñan a luchar usando nuestras habilidades de insectos Porque depende de nosotros Luchar contra depredadores como la mantis religiosa que te atacó ¿Desde el cine? ¡Fua! ¿Está muy buena? Amigo ¿No está muy piola el arte de este puto mangua? Parece, por momentos parece 3D lo que estoy viendo Claro Todo esto lo expliqué ayer en la orientación Pero ustedes 3 nunca aparecieron Las habilidades de los insectos son armas Y algunos humanos insectos usan estas habilidades para cometer delitos El objetivo del nido es encontrar a todos los humanos insectos que hay Y protegerlos Por lo que todos deben aprender a luchar Como dije Solo los fuertes sobrevivirán Tendrás que esforzarte más Si quieres ganar a la cenicienta, chico La primera prueba será un juego de escondite Usan de mí usando sus habilidades de insecto Quien sea capturado Reprobará el curso Y no podrá ser estudiante con honores ¿Reprobar? Muy bien, entonces ¡Comencemos! ¿Cómo puedo obligarnos a hacer esto? ¿Y cómo espera que aprendamos a luchar huyendo? Incluso cuando fui atacado por esa mantis religiosa Lo único que pude hacer fue huir ¡Por Dios, viejo! ¿Cómo es tan rápido? ¡Ay, mierda! Suchan acaba de usar la visión compuesta de la libélula De haber estado analizando el movimiento de la motosierra Para alguien que solo vino a deshacerse de sus alas Parece que te has acostumbrado a tus habilidades Ya eres prácticamente una libélula, de verdad Un monstruo No es tiempo de soñar despierto, tonto Vas a reprobar Reacciona Reacciona, reprobarás el curso si te atrapa Gracias ¡Ahora, Hyun Song! ¡Ahora, Hyun Song! ¡Lo tengo! ¿Por qué no se toma un descanso, profesor? Relájese con este agradable baño de barro Lindo culo Cuida tus modales, muchacho ¡Qué muchacho tan desagradable! ¡Ah, una táctica de cortina de humo! ¿No se cansa nunca ese vejete? ¡Cállate! ¡Vas a revelar nuestra posición! Bueno, creo que por ahora seguiremos huyendo Universidad Nes del Nido Sector del aislamiento subterráneo ¿O ya? ¡Yujú! ¿Sigues con vida? ¡Pobrecito! ¿Cómo pueden ser tan crueles como un ser vivo? Créeme, cariño Quiero sacarte de ahí tan pronto como pueda Pero parece que un carnet de estudiante No me permite pasar todas las medidas de seguridad Pero no te preocupes He venido preparada Aquí está el pase de seguridad de la oficina de profesores Fue fácil ya que todavía estaba en clase No, ya no eres lo más dulce No puedo creer que esta miserable universidad Obligue A un joven capaz como tú A tomarse un año sabático Jeje, gracias Espera, ¿por qué he robado el pase de seguridad del profesor? Ni siquiera conozco a esa señora ¿Y cómo he llegado hasta aquí? Ya no te preocupes de esas cosas, cariño Di... Di hola ¿Qué es esto? ¿Ambos son humanos insectos? Porque huelen sabroso Vaya, vaya Habla como un verdadero insecto Eres exactamente como lo describió el jefe Toma Un regalito de mi parte Que lo disfrutes ¿Qué? ¡Ah! ¡Por favor, no! Fascinante Incluso como insectos La sangre de sus venas Sigue siendo roja ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Llevamos una hora! ¡He estado huyendo de la mitad de la clase! Clase de prueba estúpida es esta Finalmente lo dejamos atrás Parece que atrapó a la mayoría de los demás mientras huíamos ¿Entonces todos van a reprobar el curso? Es probable Profesor Xi es un hombre de palabra Esto parece más un campo de entrenamiento militar con la universidad Tuve un mal presentimiento sobre él desde el principio Algo va muy mal con este profesor Si no hubiera perdido mi lugar en el curso del profesor Ma La clase terminaría en una hora ¡Ah! La clase terminaría en una hora Así que aguanta Pero ese profesor Y si realmente intenta reprobar a todo el mundo Así es como enseña ¡Shh! Ahí viene Aquí viene Espera Esas chicas ¡Ah! ¡Giona! ¿Estás bien? ¡Ay no! ¡Te torciste el tobillo! ¡Por favor! ¡Giona se ha! ¿Y? Sigue moviéndote ¡P-P-Pero se torció el tobillo! Tanto si se tuerce el tobillo como si se corta la pierna Huyes o mueres Esa es la realidad ¿Qué esperan? ¡Se los dije! ¡Morirán! ¿Qué crees que estás haciendo? Ya basta Esto es exagerado Es solo el primer día de clases ¿No crees que estás llevando esto demasiado lejos? Demasiado lejos Si esto fuera una situación de combate real Ambas estarían muertas desde hace rato ¿Crees que a los depredadores peligrosos como las mantis religiosas que te encontraste ¿Los puedes detener con un discursito? Dije claramente que reprobarías si te atrapaba Tienes unas agallas Bien, entonces ahora queda como una hora Te propongo un trato Si te las arreglas para golpearme una sola vez antes de que termine la clase No voy a reprobar a estas dos Ni a ninguno de sus compañeros, por cierto Pero si no consigues golpearme ni una vez Entonces tú y tus dos amigos que se esconden en los arbustos Serán expulsados todos Ahora no es el momento de preocuparse por los demás, chicos Todavía tienes un largo camino por recorrer Tienes una habilidad y tienes que comprenderla de verdad Sé que has venido aquí para deshacerte de esas habilidades de libélula ¿A qué se debe el retraso, pastelito? Al jefe no le gusta que lo hagan esperar Pero sin esos poderes Huelo algo sabroso cerca Conozco este aroma Es él, es a libélula Nunca sobrevivirás Bueno Sé que dije que íbamos a leer 5 Pero vamos 45 minutos leyendo, ¿saben? Podríamos leer 4 y ya, ¿saben? Podríamos leer 4 y ya, ¿saben? Todavía tengo que leer el puto capítulo de este bateo, amigos Estamos me multiplicando, amigos ¡Vamos! 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 ¡Gracias!